Bueno, Alejandro y Luis, la pareja de moda. La pareja de moda de España después de dos jornadas, amigos, compañeros, casi como hermanos en un momento dado. Pero sobre todo, dos jugadores que aspiráis a ser profesionales de golf o a ganar una vida con esto, ¿no? ¿Lo empiezas tú? Sí, sí, pues Alejandro es casi como mi hermano. Llevo ya casi dos años conviviendo con él, yendo a todos los torneos con él. Entonces, pues es un lujo tenerle de acá de aquí y hoy me ha ayudado muchísimo. Bueno, Luis, que has pasado el corte, primer torneo en el circuito europeo, alejando tú en la bolsa, nos estás contando ahora que vayan, estás aprendiendo una burrada, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque al final ves a muchos jugadores que dices, pues no juegan tan bien. Es verdad. Y están aquí, jugando a no ser torneo, a no ser la vida con el golf, y eso te da un poco de gusanillo decir, a poner las pilas, porque aquí, vamos, se puede jugar muy bien a esto. Oye, ¿y cómo se juega con él al lado? Supongo que bastante tranquilo, ¿no? Te da como cierta... Sí, sí, al final. ...colegismo, ¿no? Es importante también desconectar de golpe a golpe, y eso lo hacemos bien. Si hablamos de todo entre bola y bola, necesitamos de pensar un poco de la vida, de nuestras cosas, más que de golf, pero una vez llegamos a la bola ya nos ponemos al trabajo. Oye, ¿y cuál ha sido el momento, así, la cumbre que ha habido en estos dos días entre vosotros dos? Ese momento de, a lo mejor, que no estabais totalmente de acuerdo en lo que había que hacer. Yo creo que hemos estado muy de acuerdo. Sí, 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 la verdad que sí, porque cuando pegó, pegó, lo decía, es un golpe muy malo, o sea, que soy sincero, pero... Sí, no he oído ningún golpe casi. Creo que ayer fue clave en un golpe en el hoyo 14, que yo iba a pegar el hierro 6, y me dijo, pega el 5, y dice, creo que si hubiese pegado el 6, hubiese hecho par, probablemente. Oye, la verdad es que se os ven muy tranquilos, pero es que es el primer torneo de este muchacho en el European Tour. Va a 8 menos, si no me equivoco, 8, después de las rondas, llamando a la puerta del top 10 del torneo. No sé, estamos... ¿Estáis tan panchos aquí o qué? A ver, yo estoy muy cómodo, estoy en casa, y encima de él y yo vamos jugando como cada día y entraramos juntos, al final notamos que se fuese un día más del juego, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, y para acabar, ahora viene lo gordo, lo duro, que va a ser el fin de semana, ¿no? ¿Quizás ahí sí aparecen algunos fantasmas o no? Yo creo que al revés, yo creo que ya ha pasado el corte y ahora yo sí que no tengo nada que perder. A insultar, ¿no? Sí, sí, mañana a jugar muy bien y a ver si sale la vuelta. ¿Alguna vez te ha querido quitar el palo para darle él? Sí, sí, sí. Alguna vez escapa algún día. ¿Alguna bola quiere ver por ahí? Dámelo el palo, oye, yo lo veo claro, dámelo a mí. Sí, dando bolas abajo, de repente yo hago el palo, es la verdad que tenemos. Muy genial. Muchísimas gracias. A disfrutar. Gracias.